¡Así que sirve el árbitro, señoras y señores! ¡Se enciende las pasiones! Jesús Alonso Escobos arrasante Acuña. Acuña puede tocar por derecha. Buen relevo. Viene el servicio. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡El Puebla! ¡Gol de Jesús Alonso Escobosa, cabeza 7! ¡Una triangulación fantástica! ¡El toque Acuña por derecha, servicio y Escobosa para cerrar la pinza! ¡Así se está abriendo el marcador, 17 minutos! ¡Esta es la primera mitad! Es un golazo, es un verdadero golazo, mi queridísimo. Como Jesús, hay un robo de pelota de Escobosa sobre Amione. Abre la pelota, Acuña retiene, le pasan por atrás. Es una jugada de entrenamiento, sencillamente es una joya de jugada elaborada que termina Escobosa. Se la ganaron después el toque. González extiende, extiende, la tiene Gallardo. Se acomoda Formica, la pelota, aquí viene solo disparo. ¡Y Moisés! Moisés Muñoz le está diciendo que no al español. Abram González que se encontró con una pelota en diagonal. Buscando incrementar su ventaja. Silva el árbitro, aquí viene Torres, tiro, ¡Gol! 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 ¡Del Puebla! Paco Torres engaña totalmente a Saldívar que se recuesta a su lado derecho y con una definición fantástica. Ahí está, potencia Quizá no, muy angulado el disparo Doctor García, perfectivo hacia el otro lado del arquero Bien con universidad Mira Amione Amione está en una zona complicada entre tres Sigue Amione, Amione toca No es fuera de juego, aquí está Acuña Acuña se puede meter en el área, Acuña recorte Acuña tiene el tercero, Acuña tiro, ¡gol! 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 ¡Del Puebla! ¡Gol de Paco Acuña, que avisa ocho! Jugado, no, 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 no El trazo fue fantástico, rompiendo el fuera de juego Acuña se mete el área y el recorte El recorte es fantástico, le rompió la cintura Fan Ranking y con la zurda La mando a guardar Y con esto se resuelve el partido, es una joya de gol en todo sentido Lo de Amione, ¿no? Amione ha hecho un partido increíble Entre tres el tipo sale Habilita Acuña La bronca, decíamos, había tirado muy bien la línea el equipo universitario Alcoba tira la línea Y Barranking se mete Habilita Acuña Silbatazo final, señoras y señores Se acaba el encuentro No regala, no ofrece absolutamente nada más